Santo Domingo Sabio Decía, antes morir que pecar, alumno de San Juan Bosco, es uno de los santos más, no mártires, más jóvenes de la Iglesia Católica. Oración Amado Santo Domingo, tú entregaste tu corta vida totalmente por el amor a Jesús y su Madre. Amado Santo Domingo, ayuda hoy a la juventud para que se dé cuenta de la importancia de Dios en su vida. Tú que llegaste a ser santo a través de la participación favorosa de los sacramentos, ilumina a padres y niños en la importancia de la frecuencia en la confesión y santa comunión. Tú, que a una temprana edad meditaste en los sufrimientos de la pasión de nuestro Señor, obtén para nosotros la gracia de un ferviente deseo de sufrir por amor a Él. Necesitamos desesperadamente tu intercesión para proteger a los niños de hoy de los engaños de este mundo. Vigila sobre ellos y condúceles por el camino estrecho hacia el cielo. Pide a Dios que nos dé la gracia de santificar nuestras obligaciones diarias, llevándolas a cabo de manera perfecta por amor a Él. Y recuérdanos la necesidad de practicar la virtud, sobre todo en los tiempos de prueba y tribulación. Santo Domingo sabio, tú que supiste preservar el corazón en la inocencia bautismal, ruega por nosotros. Amén.